Definida la no continuidad de José Pekerman como técnico de Colombia, el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana comienza a mirar quién puede ser su sucesor. Podrían pasar unos buenos meses antes de que se tome la decisión. Recordemos que en el 2019 habrá Copa América y el inicio de la eliminatoria al Mundial de Qatar. Mientras tanto, es apropiado darle una mirada a cuál debe ser el perfil que debe tener el técnico que reemplace a Pekerman en la selección Colombia. Primero, debe ser un técnico con experiencia a nivel de selecciones, de eliminatorias y también de mundiales. No se quiera un retroceso, no se quiera empezar de ceros, por el contrario, lo que se necesita es construir sobre las bases que ya están establecidas en el proceso que dejó José Pekerman. Segundo, tiene que ser un cuerpo técnico que no deje nada al azar, que sea muy riguroso en cada detalle deportivo y no deportivo de la selección Colombia, tal como lo hacía el cuerpo técnico de José Pekerman. Tener conocimiento, detalle y preparación en cada elemento que tenga que ver con los partidos de la selección, análisis de rivales, seguimiento riguroso a los futbolistas seleccionables, análisis de video, que haya gente del equipo de trabajo que esté pendiente de cada detalle, de cada rol que se juega tanto en los entrenamientos como en los partidos. Tercero y muy importante, se requiere un cuerpo técnico que sea autónomo, que tome sus propias decisiones y que las manifieste con claridad, que no se deje presionar por sectores de opinión, de prensa y mucho menos de directivos o de empresarios. Esto es fundamental en un cuerpo técnico que llegue a la selección Colombia. Cuarto punto, y en ese mismo sentido, se requiere un cuerpo técnico transparente, que no tenga nada que esconder, que sea un cuerpo técnico que le hable claro al país y también a la prensa en los pactos que se hagan para su diferente trabajo durante el proceso que se vaya a llevar a cabo. Un cuerpo técnico que, sin embargo, deje un poco el hermetismo que se tuvo en el pasado cuerpo técnico de la selección nacional. Transparencia, ante todo, fundamental en el nuevo técnico que se escoja para la selección nacional. Y quinto punto, se requiere un cuerpo técnico que, por supuesto, proteja a la selección y a los jugadores, que la cuide de la presión, pero ojo, que no la aleje, que no la distancie, que no la saque del entorno de la afición colombiana, que quiere estar cerca a sus jugadores, a sus ídolos y también al cuerpo técnico. Se necesita entonces un comando técnico que mantenga esa relación fluida entre selección, jugadores, cuerpo técnico, prensa, con armonía, sin presiones, pero manteniendo las distancias que deben ser claras desde un comienzo.